Y el interior profundo tiene mucho para aportar y todo proyecto tiene que tener el control económico, el control social y el control ambiental. Cuando uno habla económico tiene que decir que nosotros seguimos, cuando Lucía asume el modelo de San Juan, un fideicomiso, transparencia, y la gente que vive en el lugar tiene que mejorar su calidad de vida. Si no mejora la calidad de vida y si uno no habla con los pueblos originarios y dialoga y qué obra quieren, qué necesitan y transformar un recurso no renovable en un recurso renovable como es el turismo, la agroindustria, se complica en esa relación y Catamarca a partir de esos cambios que se han hecho y de transparentar a través de un fideicomiso han mejorado su relación. El tema del ambiente es fundamental, el tema del ambiente de todas las provincias, tenemos la policía ambiental, tenemos el control, por ahí uno escucha opiniones que no están informadas, no saben que en Catamarca para que un proyecto sea autorizado hay audiencias públicas por cada ampliación de proyectos y que lo conversamos con las comunidades y que sabemos cuál es el impacto ambiental. Y el tema social es fundamental porque tiene que mejorar sobre todo la calidad de vida y de ahí también tenemos que transformar ese recurso no renovable en algo renovable y en eso yo insisto que tratar de que la gente mejore. Nosotros hemos tenido una experiencia que fue en Minera Lumbrera que no fue una buena experiencia, veníamos con el Intendente Belén hablando y también con el Intendente Andalgalá que no dejó lo que tenía que dejar porque en ese momento era diputado provincial y si no se conversa y si no la gente hoy quiere mejorar la comunicación, mejorar los caminos, mejorar tener puentes, el medio ambiente y ese fue el camino. Pero nosotros en Catamarca tenemos cada vez como San Juan mayor aceptación en la minería porque estamos cumpliendo con eso, con el medio ambiente, con mejorar la calidad de vida, con hacer las cosas junto con la sociedad. Así que los felicito a todos los que han venido para acá, agradecerte Sergio nuevamente y a Panorama Miner por la posibilidad de que nos hayan invitado. Y lo hemos conversado en varias oportunidades también con el Gobernador. Nosotros en Catamarca... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.